Hola amigos de Tools Colombia, soy Reinaldo Ortiz, experto en usados. El tip de hoy es verifique que la estructura de su vehículo no esté afectada. Si no está seguro, mándelo revisar a un taller especializado. Llévelo a un centro de diagnóstico donde le certifiquen que no tiene problemas de estructura. Si un vehículo tiene problemas de estructura, tampoco lo compre.